Buenas tardes amigos, gracias por estar en sintonía de Todo Deportes en el tercer avance informativo del jueves 11 de febrero de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 17.30 horas. En España, el Sevilla se clasificó para la final de la Copa del Rey al empatar 2-2 en Vigo ante el Celta, después de ganar 4-0 en la ida. En un partido disputado en Balaidos, marcado por la fuerte lluvia, el Sevilla jugará por el título contra el Barcelona. El duelo final se realizará el 21 de mayo en una sede por definir. Continuamos en España porque el vicepresidente de la UEFA y presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, podría ser sancionado e inhabilitado por su gestión después de que el gobierno anunciara haber solicitado la apertura de un proceso disciplinario. La Real Federación Española de Fútbol es sospechosa de haber hecho un préstamo de 200.000 euros al Recreativo, club más antiguo del fútbol español. Seguimos hablando del fútbol internacional porque el Atlético de Mileniro Brasileño anunció este jueves que fichó por dos temporadas a Robinho, ex delantero del Real Madrid y el Milan, quien regresará a su país tras su breve aventura en China, donde jugó el último semestre en el Guangzhou Evergreen de Luis Felipe Scolari. En China conquistó la Superliga y la Liga de Campeones Asiática. Y hoy inició la jornada 25 de la Serie A italiana. El Lazio volvió 5-2 al colista Elas Verona y se colocó séptimo en la clasificación, a dos puestos de la zona que conduce a la próxima edición de la Europa League. Alessandro Matri al minuto 45, Stefano Mauri al 50, el brasileño Felipe Anderson al 69, el español Keita Valde al 82 y Antonio Candreva al 90 de penalti marcaron para los locales. Para los visitantes lo hicieron Leandro Greco al 72 y el veterano delantero de 38 años, LukaToni al 79. Los invito a que nos sigan en Twitter, arroba todo deportes-pl.